Probando, probando, listo. Hola, mi nombre es Mariel Cervantes y voy a dar el taller de radio para niños aquí en la UBA. Es un lugar en donde van a poder expresarse libremente, imaginar, con el objetivo de que se desenvuelvan, aprendan a perderle el miedo al micrófono y también traigan toda su imaginación y su creatividad para que creen algo y se escuchen ustedes mismos. Invito a las mamás a que traigan a sus niños a tomar este taller de radio que va a ser súper divertido y va a ser súper práctico. Y recuerda que el sabor de la uva lo pones tú.